Hija, por el amor de Dios, aléjate de ese hombre si no quieres que tu vida sea corta. A mí no me importa que la vida me dure poco, siempre y cuando sea de la mano del hombre que yo amo. Valeria es muy como su nombre, me parece que es una chava súper valiente. Es fuerte, se enfrenta a las cosas, no tiene miedo. No, solamente con las personas que quiere, con el cholo o con su mamá, son con las personas con las que ella realmente se abre. Y te das cuenta que es súper humana, tiene muchísimos sueños, todo lo que se propone lo logra. Y la ganadora es Valeria Reyes. Toda esta cosa de utilizar armas, de estar en los coches, de las balaceras, de que te avientan, de que habían días enteros donde tenía que estar llorando. Creo que todo eso me sirvió mucho. ¡Mamá, mamita! Guille a mí me parece un gran actor, un gran compañero. Al principio nos conocimos y ya el día, creo que era el día 2, cuando ya eran las escenas de amor. Creo que de las mejores escenas que he tenido a lo largo de lo que he hecho en mi carrera han sido con él. Yo sí estoy enamorada de la historia de Amor del Cholo y de Valeria, me encanta, me encanta.